Derek cumplirá un año el próximo domingo 7 de noviembre. Padece atrofia muscular espinal tipo 1, cuyo tratamiento requiere de un fármaco valorado en 2 millones de dólares, el más caro del mundo. El mejor regalo que Derek podía recibir llegó por adelantado. Su inocencia es tan grande que todo lo recibe con una sonrisa, sin embargo después que le dijimos la noticia, pues lo vemos más sonriente, más feliz. Y nosotros como padres pues también estamos muy felices. El medicamento arribó ayer al hospital pediátrico Bacortiz, donde Derek permanece internado hasta recibir la dosis. A sus padres todavía les cuesta creer que consiguieron lo que parecía imposible. Cuando recibimos la noticia pues yo me puse a llorar, cogí a Derek, lo empecé a besar, su carita, todo, él riéndose sin saber lo que yo estaba haciendo. O sea, parece que fuera un sueño. Otros dos niños diagnosticados con esa enfermedad también recibirán el fármaco de manera gratuita. El Ministerio de Salud consiguió la medicina mediante gestiones y negociaciones con las empresas fabricantes. Nosotros ya le hemos hospitalizado previamente a nuestros niños porque tenemos que realizarles tanto un examen clínico, exámenes de laboratorio, para asegurarnos que se encuentren sin ningún problema de salud, aparte por supuesto del que ella tiene. Es la primera vez que se aplicará en el país este medicamento a pacientes pediátricos. Sirve para frenar la progresión de la enfermedad. En esta patología hay un déficit de una enzima, que es el objetivo del tratamiento, sufrir esta enzima para ayudar a la recuperación motora que es característico de esta enfermedad. Tras la aplicación de la dosis, permanecerán 24 horas internados y si todo sale bien, recibirán el alta médica. En el caso de Derek, se reunirá con su familia para festejar su cumpleaños en medio de la alegría de haber conseguido la medicina más cara del mundo. Alberto Luna, 24 horas.